Ay, cómo sufro al recordar que me quisiste hasta el final y sin embargo me alejé Funda en mi casa despierta hoy en mi vida es un dolor Quisiera verte una vez más para decirte la verdad y si perdonas mi maldad no sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Cómo quisiera verte ahora para decirte lo que siento que sin tu amor me estoy muriendo y en tu recuerdo me sostengo decirte que te necesito que quiero regresar contigo que en mi alma ya me encuentro alivio tengo que decirte tantas cosas tengo que decirte tantas cosas perdoné el pasado triste de un amor callado un amor que un día nos juramos pero no lo llores amor mío porque sin razón me haces llorar piensa que tal vez nos separamos y no llores si sabes que nos amamos si algún día tú te marchas lloraremos en silencio y en las noches cuando pienso en ti aumentará mi dolor y si tanto nos amamos no podríamos separarnos porque Dios nos dio un milagro un sentimiento de amor muchas gracias, buenas noches